Mi corazón solo pienso en ti ¿Qué suelen esas palmas, hermanitos? ¡Qué suelen, qué suelen, qué suelen, qué suelen, qué suelen eso! Yo tenía 17 años cuando te conocí Me besaste con amor y me besaste Muy breve, por eso yo me enamoré Por eso te quiero mucho más que mi vida Mi corazón, te vuelvo de ti Mi corazón, solo pienso en 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 ti Muchísimas gracias